¿Has visto por qué somos? La nueva televisión, más moderna, dinámica y divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. CTV está en ti. Seguidores televidentes que sintonizan cada mañana Noticias CTV y mucho más para nosotros. Un placer, un honor y una distinción cada mañana poder tenerlos a todos ustedes con nosotros hoy, que tenemos un especial. Y hoy empezamos distinto. Siempre empezamos con los comentarios. Gracias a Dios, gracias a Dios. No con rostro fresco. Gracias a Dios. Y Anderson por otro lado. Hanover, no, pero un rostro femenino por lo menos justo. Cuidado, cuidado. Hoy vamos a hablar con la regidora, una dirigente política de Santo Domingo Oeste, veterana en la política y no conflictiva. La regidora, Alec Almonte, que está con nosotros. Buenos días, Alec. Bienvenida a Noticias CTV y más. Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, a usted por venir, por venir. Alec, ¿cómo está el PRM a nivel nacional en el municipio? ¿Cómo va el partido? Y de cara al 24, ¿seguimos con Luis o vamos a cambiar el caballo? No, nunca cambiarlo. Hay una sola línea, Luis Abinadel, sigue a la reelección, va el 2024. Seguimos con Luis, porque todos los dirigentes de nuestro partido dicen que Luis es el hombre y esa es la línea de nuestro partido. Ya vieron ustedes a Hipólito, donde lo dijo en estos días, que Luis no tiene competidores, Luis es el camino. Abel Martínez, entonces, reciente, seleccionado como aspirante, el contundente candidato del PLD, ¿no representa ningún peligro para las aspiraciones o posibles aspiraciones de Luis Abinadel a continuar en la presidencia? Con la valoración que el pueblo le ha dado a Luis Abinadel, no es el momento de Abel. Abel será competidor para el 2028, pero el 2024 sigue la reelección de nuestro presidente Luis Abinadel. Abel, a ver, que no usted, porque lo veo que está muy alineado, que aguante, a ver, los tuyos para el 28. Además... Para competir. Para competir. Oye, bien, no, cuidado. Además, los números dicen, todo el que ha sido candidato presidencial la primera vez pierde, pocas excepciones hay. Muy pocas. Pocas excepciones. Y paso a explicar, Hipólito, la excepción por ella, Hipólito viene de ser funcionario en el 78 de Agricultura, de Antonio. Pero León en el 90, vicepresidente, y en el 96 fue presidente. Danilo en el 2000, 12 años después fue que fue presidente. Sí. O sea, te estoy diciendo, Luis Abinadel empezó en el 12, ¿sí o no? Ah, sí. Vicepresidente y Hipólito. Vicepresidente. 16, ¿qué pasó? ¡Uy! Le dien su pela, su salsa a Luis Abinadel en el 16. Ah, sí. Aguantó callado, vino en el 20. Vino en el 20. O sea, todo el que está aspirando la primera vez, le dan su salsa. Así que, a ver, prepárenle para tu salsa y no es para tu lechón. Así que no, de un alé al monte, no te vistas que tú no vas. No vas. Pero tú debes ver si para el 28. Si para el 28, candidato, aspirante. Sí. No presidente. Hay que ver. Para ver. Porque habrá más BRM, por mucho tiempo, con el trabajo que viene haciendo nuestro presidente Luis Abinadel. Yo y si veo nuevos rostros en el partido, nuevos rostros en el partido y en el gobierno también. Así es. Esto ayudará en un futuro ya que ustedes, a que de una u otra manera pueda orquestar una boleta mucho más, por parecidas claves, porque ahora vamos, hasta ahora, ustedes dicen que Luis va a seguir, pero ya para el 28, acá era el 28, entonces, porque ya el 24 es Luis. Por cierto, ¿sigue Raquel o viene alguien nuevo? Raquel. Raquel Peña. ¿O viene una nueva vicepresidenta? Eso lo decidiría el partido, pero Raquel Peña viene haciendo su trabajo a nivel nacional. Muy buena su trabajo. Se habla de que desde el sector de Hipólito Mejía, hay intenciones de que su hija, la alcaldesa Carolina Mejía, pues, se posicione de cara al 2024, iniciando ya para el 2028, en lo que podrían ser aspiraciones a una administración de mayor importancia que la alcaldía del Distrito Nacional. Hasta ahora mismo, Carolina es la alcaldesa del Distrito Nacional. De esas decisiones, me imagino que la tomaría el partido y se decidiría ahí, en la alta jerarquía de nuestro partido revolucionario moderno. ¿La obra del presidente Abinader de Santo Domingo Oeste? Oh, nuestro presidente Luis Abinader ha venido trabajando fuertemente en lo que es la provincia de Santo Domingo, una de las, la tercera provincia más grande del Gran Santo Domingo, y ha venido haciendo muchas obras y está el metro, el metro del Santo Domingo, una obra de gran impacto en nuestro municipio, una obra que solamente va a generar dos mil empleos indirectos, como dice la gente. Pero, Ale, por ahí hubieron una gente que duraron muchísimo tiempo ahí en la administración de la alcaldía y Santo Domingo Oeste como que estaba olvidado, entonces llega José Andújar, llega Luis Abinader y Santo Domingo Oeste se transforma. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Llegó Andújar, la diferencia se ve, se ha visto en nuestro municipio con el alcalde José Andújar, ha venido haciendo excelente trabajo en la limpieza, en el ordenamiento, en la recogida de basura, porque ha hecho varias obras en el municipio que se necesitan, que era la limpieza de lo que era la pulga, que ahí está ahora mismo el boulevard de los famosos, excelente obra, toda esa, mira, eso era una voz a diario con esa pulga, que nosotros como regidores teníamos ahí, era diario, era una lucha con esos pulgueros. Yo vi la gloria cuando se tomó la decisión de limpiar lo que es la pulga, fue una gran obra. Sí, que hay que decir que todas esas zonas ahí han cogido otro valor. Era otro valor. Porque nadie antes, los domingos, no, los domingos no, desde el sábado de la tarde hasta el lunes en la madrugada uno no podía pasar por ahí. Mira, cuando nosotros hacíamos los recorridos en campaña, en el 2, era todo el mundo que salía, todo el mundo, diciéndonos, lo único que nosotros queremos es que ustedes nos quiten la pulga, lo único que nosotros queremos es que ustedes nos quiten la pulga. Eso era un desastre, un desastre total, eso empezó chiquito y eso estaba incontrolable, y esa pulga llegaba, el de la Luperón ya en el banco estaba ya. Eso estaba un desastre, y no te digo de la independencia. No, la independencia se extendía un poco más allá del asilo, tomó el malecón también, llegando el malecón. Más reza, pasando más reza. Todo eso estaba ya rabalizado. Rabalizado totalmente, totalmente. Entonces el reclamo de las personas cuando usted estaba en campaña era eso, que le quite la pulga. Era eso, total, que le quite la pulga. Nosotros lo único que queremos es que vamos a votar por ustedes para que ustedes nos quiten la pulga. Andújar se lo decía, y Andújar le decía, sí, 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 cuenten. Ahí está, lo quitó. No era todo el mundo que enfrentaba eso. No. No era todo el mundo. Había una bicoca. Ah, pero, mira eso. Había una bicoca. Cuando yo fui presidenta de ese consejo de regidores, yo me enfrenté con eso, porque no era fácil. No era fácil. Alepe, estamos entonces diciendo que José Andújar le vino a dar a lo que es el municipio de Santo Domingo Oeste, otra cara, y vino a hacerle frente a problemáticas de muchísimos años, incluso de más de una década, que tenían en preocupación a muchos municipios. Al municipio de aquí. Sí, porque ha tratado de limpiar y desarrabalizar lo que son la acera y contiene en nuestro municipio también. Eso sí es verdad. Ha venido haciendo un trabajo, mira, incuestionable con él. Sí, y, Ale, ¿cómo ha impactado la obra que para muchos no lo minimizaban? Pero de repente que llegó el alcalde José Andújar a la gestión en Santo Domingo Oeste, se propuso lo que es el asfalto de la avenida Béisbolista, que llega un poco más para allá de operaciones especiales y llega ya después a la zona de expansión y la plaza del Chivo. ¿Cómo ha impactado estas obras a esas zonas, a esas familias que viven en toda esa periferia? Esa es una de las obras de mayor importancia en lo que es la zona de expansión, porque es la salida de ello a la capital. Una obra con una inversión de más de 12 millones de pesos, en conjunto con el presidente que vino a inaugurarlo aquí, el gobierno y Andújar. Eso era anteriormente un desastre total. Ahí lo que hacían era un bacheo y ya pasó. Nunca hicieron las cosas como debieron de serla, debieron de haberla hecho. Aquí se hizo un trabajo que verdaderamente la necesitaba, porque el asunto del drenaje fluvial era el principal problema de ello. Por eso duraron tanto tiempo, porque Luis Abinader quería una solución definitiva a lo que era ese problema de la avenida López Béisbolista. Cuando conversé con Andújar, que estaban reparando esa avenida, y le pregunté al alcalde por qué duran tanto tiempo, él me explicó que, aparte del drenaje, era un terreno alcilloso. Alcilloso, sí. Entonces echaba un bacheo. Oyeron lo que hacían, lo irresponsable de los peñas, porque aquí son irresponsables. Le tiraba una babita de muchachos, duraba uno o dos meses, llovía y se iba. Y al otro, los hoyos. O sea, que se hizo un trabajo profundo de drenaje, sacando ese terreno alcilloso, echaron varias capas de un material fortalecido debajo, de concreto, un asunto que usan los ingenieros ahí, y entonces echaron una capilla arriba, ya, eso ha cambiado, eso es distinto. Distinto. Todo el que pasa por ahí, por operaciones especiales, y va para la zona de expansión, y eso es diferente. Muy diferente. Señalizado. Lo que falta de ojos de gato, un par de ojitos de obra, Adelina, Licho, un par de ojitos de gato, es lo único, pero ya eso está nuevo, y la Plaza del Chivo. Nueva. La Plaza del Chivo. Una obra de nuestro alcalde José Andújar. La Plaza del Chivo. Sí, que limpió ahí, también con los buhoneros que estaban ahí, vendiendo, pero lo reubicó de nuevo, y aparte de que los reubicó, le entregaron un cheque para que ellos emprendieron de nuevo lo que son sus ventas, como están ahí ahora. Arle, espérate, en la Plaza del Chivo, todo el que iba a comprar ahí, a rabar, un arrabal, o sea, el mosquerío, la sangre, antigiénico, un desastre. No, y tú sabes que lo bueno de esas ejecutorias... Hay gente que vende un chicharrón ahí en la parte del Chivo. ¿Cómo vas a comer un chicharrón? Lo bueno de esas ejecutorias. El gordo que está ahí. ¿Cómo vas a comer un chicharrón? ¿Cómo vas a comer un chicharrón? No, Ale. Ale, una mujer fina. ¿Qué es lo que no? Ale, por ver, hay un señor, hay un chacho, hay un chicharrón. Pero me gustan los chicharrón. Ah, pues, chicharrón con un bobinito. Una cosa, mira. Yo me proyendo todo el día a buscar un chicharrón así. Bueno, chicharrón, que por cierto, que usa menos. Entonces, se deshabilizó esa zona y si en Nueva la Plaza del Chivo ya no se mojan, hay mataderos para los chivos, ese muchacho que vende chicharrón tiene un lugar donde pueda hacer un chicharrón, higienizado todo con un protocolo. Y hay un, esto se llama un reglamento, que todos los vendedores tienen que cumplir con ese reglamento. Hay una persona que se queda encargada de supervisar esa plaza y de que todos cumplan con ese reglamento para darle mantenimiento, para mantener esa plaza, que tiene parqueo. Y hay un restaurante, tú no sabías, que venden chivos. Arlet, usted dijo que hay aspiraciones, hay intenciones serias del presidente Abinader de poder reelegirse a un nuevo periodo que sería 2024, 2028. Pero aquí en el municipio, usted como regidora, ¿cómo ve a Andújar? Andújar vuelve, como que no se ve en otro candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este. Está sólido Andújar, viene trabajando, haciendo y enfrentando situaciones como esta, que lo bueno es que se soluciona, como el caso de La Pulga, que se solucionó, fueron desplazados, el caso este de La Plaza del Chivo, que fueron colocados. ¡Agrégale! Espérate. ¡Ah! Cállate, señor director, por favor, en corto. Hay quien en los próximos días se le ha inaugurado el nuevo local del mercado de los productores en pintura. Entonces, como decía antes, que hoy, oigan venido mal, otra obra de los peñas, que sacan a todos los vendedores del mercado, lo pusieron en la calle. Y se adueñan en la calle los vendedores, eso está a rabar ahí. Eso sí es obra de los peñas. Que eso llega a la universidad. Claro. El mercado de los productores no salía de ahí adentro, porque estaba cerrado. Yo recuerdo, yo llegué aquí a este municipio en 1998, y nosotros íbamos a comprar ahí los viernes de la tarde, al mercado. Entonces, los viernes de la tarde ya, cuando van los vendedores, pero es más barato los plátanos, porque ya se van, están hartos. Están hartos de vender. Tú sabes, más barato. Ahí es que tú vas a ver. Yo sé, es que yo, ¿quién hace la compra de la casa? Pregúntale. ¿Quién está gobernado? Es verdad. ¿No está gobernado? Lo que es claro. Se reelige, dale. Espérate, entonces. Entonces, Andújar reubicó, cogió los almacenes de Promese, que estaban ahí los Promese, lo reacondicionó y los próximos días, todos esos vendedores están en las calles, todos. Todos. Van adentro. Entonces, toda esa área ahí, van a hacer parqueos, porque la gente no va a los productores porque no hay parqueos. Entonces, usted va a poder ir a aparcarse y salir a hacer su compra normal en el mercado y luego retirarse. Que eso va a ser un plus para todo ese mercado. Ustedes lo verán, así como la pula, dicen que no iba a funcionar. Lo puso allá en el mercado y ahora no quieren irse los pulgueros, al contrario. Están felices. Porque ha duplicado la venta, que va a comprar un plátano, se lleva un tenis. Están felices. O una camisa. Claro. Y además tienen espacio. La reubicación. Y tienen baño, están higienizados. Ajá. Eso va a pasar aquí en Pintura. ¿Y tu pregunta ahora? ¿Tu pregunta? Andújar se reelige, Arlet. Andújar está haciendo su trabajo para la reelección de nuevo. Viene haciendo el cambio que Luis necesita en nuestro municipio de Santo Domingo Este. Y aparte de eso, los municipios tienen que valorar el trabajo que viene haciendo Andújar. Porque se nota el cambio. Arlet, ya usted tiene tres periodos como regidora. Hay otras intenciones en el futuro, una alcaldía, una diputación, algo por ahí. No, pues, hay que seguir para adelante. ¿Usted quiere que ya vaya con Andújar? No, Andújar. No, porque Andújar es un líder dentro del PRM, dentro de Santo Domingo Este. No, nadie sabe si ahorita Andújar es ministro de Agricultura. ¿De obra pública será? ¿De obra pública será? ¿De obra pública? Olvídate, es eso lo mismo. Se joroba, se brega. Cuando llegue, se brega. Arlet legisló a nivel municipal. Y representó a nivel municipal. Sí. Fiscalizó a nivel municipal. ¿Ya da el paso a nivel congresual? Todo el que está en política tiene que aspirar. En este momento, Arlet sigue como regidora. Llegará el momento en que ustedes, lo que me quieren ver como diputada, será en otro momento. Arlet ahora mismo aspira a ser de nuevo regidora en el municipio de Santo Domingo Este. Hasta ahora eso es. Hasta ahora. ¿Cómo está el partido en el municipio? ¿Está coaccionado? ¿Hay divisiones? ¿Cómo va el asunto? ¿Cómo estuvo el partido PRM en Santo Domingo Oeste? Oh, el partido PRM es totalmente coaccionado. Se está haciendo el trabajo para que de nuevo las autoridades vuelvan y se reelijan y el presidente Luis Abinader siga con cuatro años más en el 2024. ¿Mensaje ya al pueblo dominicano en esta parte final de la entrevista? Eh, del presidente Luis Abinader, que confía en el presidente Luis Abinader, que esa es la esperanza del pueblo dominicano, un hombre que escucha a su pueblo. ¿Cómo debe ser? Eh, agradecer a la regidora de Almonte y tú con nosotros. Tú te has negado con la Navidad, ¿oíste? Y Arlet vino con un tono navideño. Ay, sí, tan navideña, sí. Navideño. Entonces, tú tenemos que aprovechar para Arlet a todas esas mujeres, madres de hogar, Arlet como representante, ¿no? Del empoderamiento femenino, que tú eres una de las víctimas de todo eso, pues que dirijas Arlet un mensaje. ¿Cómo, ya sabía? Ah, sí, ¿no, verdad? ¿Preguntas? Yo pido permiso. Yo pido permiso. Yo, mire, sí, está bien. Arlet, ante tanta violencia, auge de la violencia, ¿no? Un mensaje para todas esas madres dominicanas que en esta mañana nos están viendo a través de Noticias ITV y mucho más en medio de lo que ya es la etapa, la temporada navideña. No solamente para la temporada navideña, sino que nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hijos y darle lo que son los valores familiares a nuestros hijos. Porque por ahí es que se empieza. Cada niño dominicano que no tiene valores, ni formación, ni educación de una familia, hay problemas. Hay problemas. Así que lo primero es los valores familiares y ver con quiénes andan sus hijos y con quiénes están caminando en esta sociedad con tanta... Tanta dolencia, como digo yo. Arlet, muchísimas gracias. Gracias, igual. Gracias por estar con nosotros. No, no, vamos a la pausa, porque traje la pausa más contenido. Gracias a la regidora del mundo por estar con nosotros. Una dirigente política, ya veterano, ya veterano, ya veterano, ya, niñito, ya, es una veterana de la política, ahorita está diputada. Dice que va a ser PRG, porque todo es aspirante a diputado. Ah, guau. Pausa, y en breve volvemos con más de Noticias ITV y mucho más. Gracias por la invitación. No, no, no. No, 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 no. Por supuesto. ¡Qué susto! Lo siento, es que ya se siente el win navideño y para que lo sigas disfrutando, te invito a que aproveches las ofertas que tenemos para ti. Llévate tu equipo de internet portátil prepago por solo 2,200 pesitos y disfruta de 45 días gratis de internet a 5 megabits por segundo. ¡Guau! Así como lo oyes, internet gratis hasta el 2023. Solicítalo ya, llamando al 809-203-1000 o guilla WhatsApp al 829-946-5200. WinTelecom, conecta tu vida. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. Gracias. 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 ¡Gracias por ver! 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 el municipio que tiene mayor porcentaje de afiliados en el país. Y hablando de eso Dulce, le felicitamos, usted pasó a ser miembro de la alta cúpula de la fuerza del pueblo que empezó a darle paso y participación activa en el más alto organismo de ese partido político a la mujer dominicana. Bueno, tú puedes ver, es el único partido que le ha dado la oportunidad que se merece la mujer en nuestro país. Es el único organismo que ha tomado a la mujer en el nivel más alto que puede tener una organización política de la fuerza del pueblo. Allí escogieron 100 candidatas a aspiraciones para ser parte de la escogencia de 20, el cual fuimos eleta allí en una elección democrática y transparente. Y nada, le damos la gracia tanto a nuestro líder, Leonel Fernández, por darnos la oportunidad de estar en el estamento donde se van a tomar decisiones y donde le vamos a dar el fortalecimiento a esa organización para que en el 2024 pueda ir al Palacio Nacional. Que sabemos que va a ir al Palacio Nacional porque este país necesita un presidente con la capacidad, como lo ha demostrado nuestro líder, Leonel Fernández. ¿Cómo están los números en Santo Domingo Norte en relación al apoyo a Leonel Fernández? Bueno, si las elecciones fueran hoy, sin duda, Leonel Fernández ganaría en Santo Domingo Norte. Siempre lo hemos demostrado, siempre hemos ganado y ahora mismo estamos mucho mejor porque este es un momento donde la oportunidad de Leonel volver a dirigir los destinos del país está a la puerta porque la situación económica, la situación de la canata familiar nos dice que el pueblo dominicano no se va a equivocar y que tiene que votar por una persona que pueda y que tenga la capacidad de dirigir los destinos del país. Y ese es Leonel Fernández. Si tú puedes ver en el momento cómo está la canasta, tú tienes que hablar de 30 mil o 40 mil pesos para tú poder comerte una libra de arroz. Es increíble decir que al día de hoy una libra de cebolla cueta, 70 pesos. Es increíble decir, y no sé porque algunos parece que no comen, están diciendo que el pollo está barato, no sé dónde. Nosotras las mujeres que sabemos cómo es que está la canata familiar, el pollo anda entre los 80 y 90 pesos y dicen por ahí que el pollo está barato, de que a 60 y a 70 pesos. En los gobiernos de Leonel el pollo nunca pasó de 40 pesos y esto es una inflación cada día pecaminosa que no sabemos. Bueno, el país para mí está colapsando. ¿Hacia dónde vamos, Dulce, con relación al año que ya viene, 2023? Recientemente acabamos de entrar en lo que es el último mes de este 2022. ¿Qué le espera a la República Dominicana, usted como mujer, como política, como legisladora de la República? ¿Seguiremos con esta inseguridad? ¿Seguiremos con estos altos precios? ¿Seguirán los precios de los combustibles en los altos niveles que están? ¿Hay salvación para la República Dominicana en el 2023? Bueno, yo no lo creo. No creo que hay salvación porque creo que este gobierno le ha quedado grande al presidente actual porque no se está en eso. No hay una planificación, no hay una organización. Y si tú visualizas cada día lo que se está en relación. Y si lo que se está en relación, pues no se le está poniendo el carácter a las necesidades del país. No se le está poniendo, no se está mirando de cara a lo que puede suceder en el 2023. Lo que no espera, lo que se avecina para nosotros es algo difícil. Dulce, usted comentábamos hablando acerca de la delincuencia y demás, de toda la situación que está. Usted es legisladora, ¿verdad? El presidente Abinader dijo recientemente que se necesitan leyes más rigurosas para castigar la delincuencia, ya que en más del 80% los que delinquen ya habían delinquido, ya habían cometido alguna fechoría. ¿Está usted de acuerdo con que se necesitan nuevas políticas, nuevas leyes, para tratar el tema de la delincuencia o que realmente lo que se necesita es actuar ahora mismo, en estos momentos, con las leyes que tenemos para garantizar la seguridad de los ciudadanos? Claro que sí, porque si tú me dices a mí que ahora vamos a preparar un proyecto, vamos a preparar nuevas leyes para darle continuidad a lo que está sucediendo o para detener lo que está sucediendo, bueno, pero está de más, está lo mismo que yo decía en día pasado. Si ahora después de los muertos es que vamos a poner lámparas, pues no hay, ¿cuál es el beneficio? Porque ya los muertos están. ¿Cómo tú vas a poder preparar un proyecto a futuro que este gobierno, los proyectos que van en beneficio del país, excepto los préstamos, no se está haciendo nada, no se están conociendo en la cámara? Ahora, ¿cómo tú me dices a mí que tú vas a hacer un proyecto para tú mejorar la inseguridad ciudadana? Hay que trabajar con el que está, hay que tratar de detener de esos males que afectan a la comunidad, detenerlo con el plan que se tiene. Dulce, pero hemos visto en estos días que fue préstamo aprobado, préstamo aprobado, préstamo aprobado. Bueno, dame una obra, dame algo que haya hecho este gobierno en dos años que se puedan exhibir. Por eso decía anteriormente que esos préstamos son para reelegirse, porque yo te decía en mi comunidad, en mi municipio, no tenemos nada, nada, absolutamente nada. Pero no en mi comunidad, porque no vamos a hablar nada más de Villamella, vamos a hablar del país completo. ¿Cuál es la obra que tú conoces, que yo no conozco, que ha podido vender este gobierno? Entonces nosotros llevamos préstamos, préstamos sobre préstamos, para nada. ¿Para qué son? Y nos sobra dinero de educación, sobra dinero de obra pública. Nosotros tenemos cientos de escuelas inconclusas en el municipio de Santo Domingo Norte, con más de un 80 y un 90 por ciento, y bien, gracias. Pero nosotros tenemos que ponernos y salir a la calle con dos y tres zapatos, porque cuando salimos hay que salir con funda, porque nosotros no tenemos una calle, un callejón, que nací y soy criada, y no se le ha tirado un ching de asfalto, cada día peor, y a obra pública le sobra dinero. No te puede sobrar dinero en este programa si tú no tienes ese techo cubierto. ¿Para dónde tú lo llevas y para dónde están sacando esos recursos? ¿Para cuál bien social, para cuál obra en el país, en la comunidad, que vayan esos recursos destinados? ¿Dónde están? Este es un gobierno de promesa, este es un gobierno de pico y pala. Todos los días, todos los meses, van y te dan un picazo en un lugar, y bien, gracias. Dulce, ¿cómo usted valora hasta ahora, casi tres años no de gobierno, esta gestión del presidente Luis Abinader? Muy mal, porque acabamos de decir que no ha hecho nada, y si no ha hecho nada, es muy mala. Dios no libre. Está en lo correcto el PRM con esta intención, hasta el momento intención, ¿no?, de querer llevar al presidente Luis Abinader a una reelección. Bueno, eso es lo que ellos tienen en su mente, pero el pueblo es el que toma las decisiones al final. Estamos conversando, señores, con la honorable diputada Dulce Rojas, por Santo Domingo Norte, específicamente Villamella, ¿no?, de la Fuerza del Pueblo, que nos acompaña en esta mañana en Noticias CTV y mucho más. Dulce, hay muchísimos temas en el Congreso Nacional, muchísimas leyes, muchos proyectos, que han quedado pausados. Usted que está ahí, que vive el día a día, que es partícipe de la creación de las leyes, ¿qué no puede decir acerca de muchos proyectos que están prácticamente dormidos ahí, como el Código Penal y otros códigos? Hay algunos proyectos, como te decía anteriormente, que están plasmados porque no son de ningún interés de este gobierno, y si no son de interés para ellos, pues muchos han perimido. Hay que volverlo a someter en esta nueva legislatura, con algunos proyectos que son de algunos diputados que tienen sus interés, se está tratando de que puedan salir, han salido algunos, no vamos a decir que no, pero en su mayoría están durmiendo. De hecho, el vocero de ustedes, Omar Fernández, ¿no?, el diputado Omar Fernández, se quejaba días atrás de que algunos proyectos de los cuales él ha sido partícipe y ha impulsado, no han visto ni siquiera, han sido agendados en la agenda diaria de las sesiones. No, porque ellos sí hay muchos proyectos en la agenda diaria, y son los préstamos, esos son los proyectos que le interesan a este gobierno. Coger cuarto, Dulce. Coger dinero, endeudarnos, no vamos a tener forma de cómo pagar la deuda de este país. Esos son los proyectos que vemos y que cada día podemos sacar, no importa aplatando a la minoría, como de hecho ellos son el partido oficialista y tienen la mayoría, y no importa la consecuencia, es aprobarlo y aprobarlo. Esos son los proyectos que se le da salida de inmediato. Dulce, que allá en su oficina, en Santo Domingo Norte, me imagino que usted recibe muchísimas personas con muchísimas situaciones, situaciones de salud, personas que quizá va buscando una ambulancia, que va buscando un ataúd. ¿Cómo resuelve, Dulce, todo eso? ¿Qué tan difícil es esa situación? Es muy difícil, es muy precaria. Tú sabes que nuestros municipios, nuestros sectores, son de verdad muy humildes, muy pobres, personas de pocos recursos, para no decir ninguno, porque están totalmente acéfalo a lo que es un trabajo. Pero no solamente porque estamos en el Congreso, siempre eso es lo que hemos venido realizando, los trabajos sociales, los trabajos de ayuda, y siempre lo hemos hecho de manera personal, de manera con lo que podemos exhibir, con lo que podemos lograr, con nuestro suerdo. Podemos ayudar de una manera directa a la persona, dependiendo la situación, dependiendo el caso, sabemos decirle que sí y también sabemos decirle que no. Cuando podemos, le decimos que sí, de inmediato, y cuando no, tratamos de buscar la mejor manera posible de poderlo ayudar y que la persona se sienta que verdaderamente tiene una representante digna y genuina, igual que ellos en el Congreso. Para el 2024, Dulce Rojas, ¿se siente cómoda en la Cámara de Diputados? ¿Tiene intenciones quizás, o se ha pensado de parte del equipo, que parte del equipo está aquí, pues alguna reelección, continuar en el cargo? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es trabajando, como ya te decía, nunca hemos descansado ni desmayado de hacer nuestro trabajo social. También estamos trabajando para que nuestra organización política pueda crecer y pueda llegar al Palacio Nacional. Y nada, lo demás lo decidirá a sí mismo nuestro municipio y nuestro equipo. Por ahora, lo que estamos enfocados en trabajar, no tenemos plasmado todavía las aspiraciones. Dulce, muchísimas gracias de haber compartido con nosotros en esta mañana en Noticias CTV y mucho más. Gracias, Martín. Gracias a ti por darnos la oportunidad de podernos expresarnos al país y a nuestro municipio, darle la gracia a nuestro municipio, Santo Domingo Norte, que de verdad que siempre lo hemos apreciado y donde quiera que estamos y donde quiera que vamos, ellos saben que su dulcito siempre está dulce. Ahí está, señores, Dulce Rojas, diputada Fuerza del Pueblo, Santo Domingo Norte, quien nos acompañó la mañana de hoy, ¿no? En Noticias CTV y mucho más declaraciones importantes, entre las cuales se encuentran que este gobierno, ¿no? Un gobierno de picos y palazos, dice la diputada Dulce Rojas, ¿no? Ha sido un placer, un honor y una distinción poder llegar a todos sus hogares en esta mañana. Invitamos a que continúe disfrutando de la programación No de CTV y a que nos volvamos a reencontrar en otra emisión más de Noticias CTV y mucho más. Buenos días para todos. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro, saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos, cómo somos y qué nos hace únicos, dónde vivimos, quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte, participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte, participa del censo. Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste fuera. ¡Cónchole! Ahora solo me queda chatía. ¡Ey! ¿Y qué plana que tú tienes? Pila de data por pago win. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Pa' que lo sepa. Más data que lo. En todas mis apps y en todo mi internet. ¡Dame pila de data win! ¡Y a mí! 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 ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. Gracias. 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 Dominicana, Dominicano, somos vencedores sin metas de amar. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias. Gracias.